Muy bien, muy bien. La pena es que puedo venir muy de vez en cuando porque prácticamente desde el día 14 de marzo solamente he venido con esta en tres oportunidades, pero muy bien, muy bien, contento. Pero igual haciendo la labor de obispo, encargado. Sí, sí. Bueno, pues el título es Administrador Apostólico, sede plena significa que el obispo sigue siendo Monseñor José Carmelo, que me pasa su saludo. Y bueno, yo vengo de vez en cuando, especialmente cuando ya se levantó ya las restricciones, aun cuando seguimos con ciertas restricciones, pero mi sede está en Chota. Mantengo una comunicación, yo diría casi diaria, con el padre César Urrelo, sobre todo cuando surge algún asunto de importancia. Y bueno, aquí estamos. Obispo, ¿qué va dejando esta pandemia hasta el momento? Pues va dejando mucho dolor, mucho dolor porque son muchos los que han fallecido, son muchas las personas que están con esa inquietud y también con esa zozobra. Estaré, no estaré contagiado. Cuando están contagiados, saldré, no saldré adelante. Parece ser que va mejorando, pero cuidadito porque incluso en Europa, en Alemania, en Francia, en España, está habiendo brotes de esta infección y todo esto nos preocupa, nos preocupa mucho. Y nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida. Mira, yo normalmente, como casi todos los misioneros, íbamos un mes a estar con la familia, tengo hermanos, tengo sobrinos, este año nada. Aquí, y no solamente aquí, sino más bien casi confinado en tu habitación, atendiendo a Cáritas, atendiendo Cajamarca, atendiendo a Chota, pero todo de una manera virtual. No, no, ni en Cajamarca ni tampoco en Chota, gracias a Dios. Estamos cuidándonos y también invitando a la gente para que se cuide porque es muy importante esto, muy importante guardar los protocolos, la distancia, la mascarilla, evitar las reuniones sociales, sobre todo cuando terminan, qué sé yo, tomando mucha cerveza, peligroso. Es cuidarlo mucho porque son lugares, focos de infección. ¿Qué va a fortalecer la fe y la esperanza? Esperemos, esperemos. Esa sería, dice el Papa Francisco, una manera linda de salir de la crisis porque también hay que reconocer que podemos salir peores y en algunos aspectos se va notando este empeoramiento porque no ha cesado la violencia familiar, no ha cesado el desorden. Esta misma mañana me despertaba con la noticia de que a un policía que le llamó la atención a un joven, este joven le quitó el arma y todavía le propinó unos disparos en el pecho, ya lo llevaron al centro de salud, pero cadáver. Todo esto no tiene que suceder y para ello la fe es un aspecto muy importante porque si nos olvidamos de Dios, corremos el riesgo de no tratarnos como hermanos, sino de ser abusivos, de ser egoístas, de ser corruptos.